Personalmente me encanta venir al interior, te encontrás con un montón de gente. La verdad que los socios que son del interior son socios realmente, en todas partes es así, pero el del interior todavía me parece que más abunde de corazón, porque muchas veces hasta se le dificulta poder acercarse a los partidos e ir a ver a Nacional y bueno, lo sigue a la distancia con una pasión impresionante. Así que nada, me encanta venir a compartir acá con la gente del interior. Nacional con esa virtud además que siempre le ha dado al socio del interior la posibilidad de votar en su ciudad. Sí, exactamente, siempre hemos tratado de que todos los hinchas y los socios que estén habilitados para votar puedan hacerlo en su localidad, tanto en las localidades pequeñas de los distintos departamentos del país como en las ciudades capitales, tienen los socios las dos posibilidades. Nacional ha sido récord siempre en votación en todas las localidades del interior, en lo que es el fútbol uruguayo. Creo que es algo a lo que tenemos que seguir apuntando, que el socio se comprometa, que la verdad que tener el privilegio de poder incidir en lo que es el futuro político de la institución, la verdad que es algo que creo que hay que tomarse con mucho orgullo, con mucha responsabilidad. Y bueno, le estamos tratando de dar las herramientas también y de recorrer el país para que el socio pueda escuchar de primera mano lo que venimos a proponer. Lo personal poniendo una mirada femenina en el fútbol, ¿no? No es tan común, pero es necesario. Sí, no es para nada común. En mi caso fui la segunda mujer en entrar en la directiva en los 125 años de historia nacional. Me tocó ser la segunda mujer en entrar en directiva. La primera había sido María Laura Muggí, que estuvo tres años como dirigente del club. Yo he entrado como suplente estos últimos tres años. Y bueno, ahora con la confianza de José de ir por la vicepresidencia, hace más de 15 años que estoy trabajando honorariamente en lo que son distintas áreas de la institución. Fui directiva de formativa durante seis años. También he trabajado en lo que es la parte más social del club, en Fundación Nacional. Y bueno, creo que en todo este tiempo he conocido mucho a la institución. He conocido mucho también el pensamiento y el sentimiento del socio, que me parece algo fundamental. Y bueno, en lo deportivo también me ha tocado estar, como te digo, seis años en lo que es la directiva de juveniles. Y la verdad que he visto y he aprendido un montón de cosas de nuestras formativas, de nuestros jugadores, que hoy hacen que yo tenga la ilusión de poder aportar desde ese lado, de eso que necesitamos, de que nuestros juveniles sean protagonistas en el primer equipo.